¿La felicidad existe? Sí Claro muchacho ¿Por qué? ¡Pisicorre! 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 Una pregunta, ¿tú heterosexual se pueden casar? ¿Eh? ¿Tú heterosexual se pueden casar? ¿Tú heterosexual se pueden casar? No, no, no ¿No? ¿Por qué? ¡No! ¡Pero que son varones! ¡Pero que son gay! ¿No se pueden casar dos varones? ¡No! Pero dos heterosexual sí se pueden casar porque heterosexual son dos que no son del mismo sexo ¡No! ¡Sí! 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 ¿Qué soy feliz? ¡Feliz! Sonreír y disfrutar la vida Soy feliz es cuando tú estás feliz y cuando me das cuarto ¡Cuando me das cuarto! ¡Feliz por todo! Si tú encontras a una muchachita ¿qué es lo primero que tú le miras? ¡Mamichula! Cuando una pareja se casas ¿Qué le dice el padre? Hasta que la muerte los separe ¿Qué le dice el padre? Hasta que la muerte los separe Cuando se casan dos hombres ¿Qué ustedes creen que le va a decir el padre? hasta que el diablo se casen hasta que el diablo se casen hasta que el diablo de garras si el diablo se casen y cuando una pareja se casan en la iglesia como lo declara el padre? lo declaró? marido y mujer marido y mujer? y cuando se casan dos hombres como debería? yo declaro marido y marido jajaja marido y marido y si corre, va el chancho en el terreno ¿Dos esteros se pueden casar? 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 Si, 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 si ¿Dos esteros se pueden casar? Si, si, si ¿Deberían en la grande liga prohibir a los muchachos que jueguen, a los peloteros que jueguen con cadena? No, no, no No ¿Solamente a los latinos jueguen con cadena? ¿Solamente a los latinos jueguen con cadena? Porque somos los más duros Venga, vamos bajando para allá abajo Pisi corre, pisi corre, la chorcha en el terreno El que gana, vamos El que gana, el que goza, vamos El que gana, el que goza El que gana, el que goza, vámonos Ganamos todos, porque estamos aquí, porque está el mundazo ¿Cómo es? Ganamos todos, porque... Está dividido en dos, güey, se perdieron Vamos a ver Oye, ya, ok Nos vemos mañana, si de qué Vamos a recocar la gente con su cosa Porque lo que se haga ya, así que...